de la mañana del día 21 de octubre del año 2018 iniciamos la audiencia de prisión preventiva de Keiko Sofía Fujimori Gucci y otros en el expediente doscientos noventa y nueve dos mil diecisiete treinta y seis ante este primer juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del juez Richard Augusto Concepción Carguancho para efectos de la acreditación. Buenos días, señor fiscal. Soy magistrado a los señores abogados defensores e imputados presentes. José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios, destacado al equipo especial que se dedica a los casos vinculados a la empresa Odebrecht y otras con domicilio procesal en Girón Miroquezada doscientos sesenta, sexto piso cercado de Lima. Muy bien, vamos a acreditar a cada uno de los investigados. Empezamos con la investigada Fujimori Gucci. Adelante doctora, su acreditación. Buenos días. Muy buenos días, señor magistrado, señor fiscal, abogados, colegas todos. Mi nombre es Juliana Araceli Los Ábalos, registro del colegio de abogados treinta y cuatro seis cinco dos, domicilio procesal, avenida del parque norte once sesenta, oficina setecientos uno, San Borja. De más datos consignados en autos. Muy bien. Vamos ahora con la defensa técnica de Silva Checa. Adelante, buenos días. Gracias. Señor juez, señor, señor fiscal, interviene en esta audiencia Julio Espinoza Goyena como abogado del doctor Vicente Ignacio Silva Checa con número de colegio de abogados veintiocho seis veinticuatro casilla eh de domicilio procesal a casilla número cuarenta y seis cero cinco y casilla electrónica cuarenta y ocho cero once. Muchas gracias. Defensa técnica de Figari Mendoza. Adelante, buenos días. Buenos días, señoría, buenos días a los representantes del ministerio público, a los colegas de la defensa, Humberto Abanto Verástegui, con registro del colegio de abogados de Lima treinta y ocho setecientos cinco, domicilio procesal en Ugarte y Moscoso cuatro cincuenta, oficina dos, San Isidro, casilla electrónica veintiuno cuatro cincuenta, y teléfono celular nueve 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 treinta y nueve cero nueve siete siete. Muchas gracias. Su medalla doctor, por favor. Gracias. Por Garfias de Vega, o Ana Rosa Gers Garfias de Vega. Adelante. Usted también. Sí, señoría. Muy bien. Por los mismos datos que señalé hace un momento. Muchas gracias, doctor. Por Yoshiyama Tanaka Clemente Jaive, también usted. por Adriana Bertilda Tarazuna Martínez de Cortés. Adelante, doctora, buenos días. Buenos días, señor magistrado, buenos días, representante del ministerio público y colegas aquí presentes. En representación de la señora Adriana Tarazuna Martínez de Cortés, Fanny Uchuya Donaire, con registro del colegio de abogados treinta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete y casilla electrónica noventa y seis tres tres cinco y demás datos consignados en el expediente. Muchas gracias. Por Carmela Paucará. Adelante. Por la defensa de Carmela Paucará Paxi, abogada Graciela Arce Rodríguez, con registro del colegio de abogados siete cuatro tres siete con casilla electrónica veintiuno cuatro cincuenta y teléfono celular nueve cuatro tres tres setenta uno tres siete. Muchas gracias, doctora. Por la defensa técnica de Yoshiyama Sasaki, Jorge Javier. Adelante, doctor. Señor juez, interviene en la defensa del señor Yoshiyama Sasaki, Julio César Espinoza, Coyena, con registro de colegio de abogados. Con los datos ya que usted ha dado. Muy bien. ¿Va a acreditar alguien más, doctor? Por la defensa de Yoshiyama, no, señor. Muy bien. Señor juez, disculpe, pero por la primera defensa del señor Vicente Silva Checa, sí. Va a acreditar un interconsulta. Interconsulta. Adelante, doctor. Buenos días, señor juez, señor fiscal. Estamos acá en representación, como abogada de interconsulta. Mi nombre es Ana Luz Florian Venturo, con registro del colegio de abogados de Lima, cuarenta y uno uno siete tres, con registro, con la casilla número cuarenta y seis cero cinco, casilla electrónica cuarenta y ocho cero once, y demás datos incluidos en el expediente, señor. Muchas gracias. Vamos a trabajar ahora con Pachas Quiñones. ¿Ha venido la defensa técnica de Ítalo Ulises Pachas Quiñones? No ha venido. Muy bien. Entonces tenemos a un investigado que está pendiente. Ahora vamos a verificar las constancias. Por Luis Alberto Mejía Leca. Adelante, doctor. Buenos días. Buenos días, señoría, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa de Luis Alberto Mejía Leca, el doctor Yuri Flores González, con registro cal cuarenta y dos ochenta y uno siete, señalando domicilio procesal en la calle Ugarte y Moscoso cuatro cincuenta oficina dos, señalando casillas y noe veintiuno cuatro cincuenta, y con correo electrónico yurifloresgonzales arroba gmail punto com. Muchas gracias. Y finalmente por el investigado Bertini Vivanco. Adelante. Buenos días, soy el abogado Caleb Herboso Maguiña, con registro del colegio de abogados de Lima, veintis mil seiscientos setenta y nueve, con domicilio procesal en la calle Las Camelias, cuatro ocho dos, San Isidro, casilla electrónica del Poder Judicial, número cuarenta y nueve cinco ocho tres. En este momento, señor juez, este, dejo mediante escrito la designación al suscrito como abogado por parte del señor Giancarlo Bertini, dado que ayer en la noche se le han notificado. Muy bien, me alcanza por favor su, este, su apersonamiento. Muy bien, vamos ahora, eh, a ver un momento. Señor juez. ¿Puedo verificar? Señor juez. Sí, un momento por favor, doctor. Disculpa. Sí, efectivamente, eh, Giancarlo Bertini Vivanco ha designado defensa técnica en el doctor Herboso Maguiña. Muy bien, por apersonado entonces. Muy bien, doctor, defensa pública, por favor. Sí, muy buenos días, señor juez, buenos días con representante del Ministerio Público, colega de la defensa y demás presentes por la defensa pública llamada para esta audiencia, José Manuel Chávez Luna, con registro de colegio de abogados de Lima, veinticuatro mil novecientos noventa y ocho, y casilla electrónica número siete nueve nueve ochenta y tres, y oficina de la defensa pública Girón Carabaya, ocho treinta y uno, oficina quinientos uno, cercado de Lima. Gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a verificar previamente, tenemos el tema de. Señor juez. Diputado Pachas Quiñones. Sí. Si me permite, por convenir a a la defensa del señor Jorge Yoshiyama, también solicito que se incorpore la abogada interconsulta que me está asistiendo. Sí, no tengo problema, no sé, voy a hacer este, no se preocupen, ahora lo vamos a acreditar a los interconsultas. También a usted, doctor, no, no tengo problema, si hay más interconsultas, no tengo problema. No. Usted es abogado de? Augusto Mario Bedoya Cámere, no lo ha mencionado. Ah, ya, discúlpeme. Adelante, doctor. Su. Buenos días. Señor magistrado. Buenos días. Señor fiscal, colegas, a todos los presentes, Rafael Vega y Papasca, abogado del señor Augusto Mario Bedoya Cámere, con registro de abogados de Lima, cuatro, cinco, ocho, once, domicilio procesal en la casilla treinta y cinco quince del colegio de abogados de Lima, domicilio procesal electrónico en la casilla cuatro, uno, dos, cinco, uno, del SINOE, y demás datos previamente consignados en autos. Muy bien, antes de acreditar a los interconsultas, si desean hacerlo, no tengo problema, también vamos a acreditar a los investigados que están presentes en esta audiencia, por favor, para que se verifique la constancia de notificación para Pachas, Quiñones, Ítalo, Ulises, ¿ya? Yair, ¿ya? Constancia de notificación, ¿ya? De Ítalo, Ulises, Pachas, Quiñones. Muy bien, van a acreditar un interconsulta, por favor, adelante, doctor Espinoza, adelante. Sí, correcto, abogada e interconsulta del señor Jorge Yoshiyama Sasaki, mi nombre es Analuz Florian Venturo, con número de CAL 41173, y con los mismos datos contenidos en el expediente, señor juez. Muy bien, vamos a acreditar ahora a los investigados, ¿alguien más, por favor? ¿Algún interconsulta más, de todas maneras, para registrarlo? La audiencia, muy bien. Vamos a acreditar ahora a los investigados que están presentes en esta audiencia. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Keiko Sofía Fujimori Gucci, DNI 1001088. Muchas gracias. Siguiente investigado, ¿alguien más está? Buenos días, adelante. Buenos días, mi nombre es Ana Gers de Vega, y mi DNI 091 75897. Muchas gracias, ¿alguien más está presente? Buenos días con todos los presentes, Pierre Paolo Figari Mendoza, con DNI 072 68767. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carmela Paucara Paxi, con DNI 414 08779. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, Vicente Ignacio Silva Checa, DNI 078 36173. Muchas gracias. Siguiente. Augusto Bedoya Cámara, DNI 0826 9481. Siguiente, ¿alguien más está presente? Adelante. Buenos días, Adriana Tarazona Martínez, DNI 091 76532. Muchas gracias. Siguiente. Buenos días, Luis Alberto Mejía Leca, con DNI 1541 3264. Muchas gracias. Usted es Mejía Leca, ¿no? Sí, señor juez. Muy bien. Muy bien. Entonces, la notificación... Buenos días. Adelante. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, DNI 0975 0932. ¿Alguien más, por favor? Hemos terminado ya con los investigados que están presentes en esta audiencia. Conta esa notificación, por favor, para Pachas Quiñones. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, partes procesales presentes. Doy cuenta a usted que con cédula de notificación de fecha 19 de octubre de 2018, notificación electrónica, se la notificó al abogado, en este caso del señor Pachas Núñez Quiñones Ítalo Ulises, al señor Calderón Jauregui Luis Enrique. Adicionalmente, debo de señalar de que se le ha comunicado vía telefónica a su teléfono 962 374 914, comunicándose con este señor, el abogado Luis Enrique Calderón Jauregui, y este justamente indicó su número de correo electrónico por el cual se le corrió traslado el requerimiento de prisión preventiva. Es todo cuanto debo de informar. Muy bien, atendiendo que ha sido notificado el imputado Ítalo Ulises Pacha Quiñones, y en este momento, por favor, para que se ponga a la vista la defensa pública. En este acto, este despacho pone conocimiento de la defensa pública para que verifique el acto de notificación a este investigado. Doctor, adelante doctor. Se le ha puesto en conocimiento que se ha notificado a la defensa privada. Sí, señor juez, en todo caso, también me hace conocimiento el propio asistente que dicho domicilio es de provincia, me parece. Gracias. 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 Muy bien, doctor. Se le ha puesto en conocimiento ya al investigado por todas las vías respecto a la citación a esta audiencia y también del contenido de la requerimiento. Muy bien, en este acto, ¿algo que decir? Para proceder de inmediato, es solamente la constancia que he dejado ahí. Muy bien. Muy bien, doctor, en este acto, atendiendo que la defensa técnica privada de este investigado no concurre a esta audiencia, este despacho dispone de designarle defensor público para que asigne ya la para que asuma la defensa pública del investigado Ítalo Ulises Pachas Quiñones. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna observación para instalar la presente audiencia? Fiscalía. Ninguna, señor magistrado. ¿Alguna observación para instalar la presente audiencia? Defensa técnica de Keiko Fujimori Gucci. Sí, señor magistrado. Muy buenos días. En efecto, el día viernes, en la tarde, nosotros hemos presentado un escrito de recusación ante su despacho. Por ese motivo, esta defensa solicita que la presente audiencia se suspenda, que no se inicie, porque, como bien usted, en algunos otros casos ya establecido como antecedentes, incluso estando pendiente de trámite en segunda instancia, me refiero en un caso muy puntual. El caso de la interoceánica, usted mismo decidió, para citarlo, que se suspenda, porque era un pedido de tercero civil de procuraduría, que aún no se podía ver, porque estaba pendiente todavía de resolver en apelación la recusación. Y en el caso de Humala Ireya, también sucedió lo mismo en un pedido de tutela, que también se suspendió por usted, debido a que estaba pendiente de definirse en segunda instancia la recusación. En ese sentido, esta defensa solicita que se suspenda la presente audiencia, que no se instale, en tanto, antes debería de resolverse la recusación que hemos presentado el día viernes diecinueve de octubre del presente año, a fin de evitar nulidades procesales, señor magistrado. Muchas gracias. ¿Alguna observación prestará la presente audiencia? Doctor Espinosa. Señor juez, en mi condición de abogado de los señores Vicente Silva Checa y Jorge Yoshiyama Tanaka, en primer lugar me adhiero a la petición solicitada por la abogada Juliana Loza Ábalos, y agrego lo siguiente. Su despacho ha sido objeto de un planteamiento de recusación, y la recusación busca garantizar la existencia de un juez imparcial. Las medidas de coerción, según el artículo 253 del Código Procesal Penal, literalmente dice que se deben imponer con las garantías previstas en la Constitución, así como los tratados internacionales. Doctor, antes de entrar al tema de fondo del asunto, ¿cuál es su pedido concreto que no se lleva a cabo? Que se suspenda en la medida que hay un planteamiento de recusación pendiente. Muy bien, doctor. Doctor Abanto, adelante, doctor. Señoría, dos objeciones que quiero plantear. La primera, está en curso, están en curso dos incidentes de detención preliminar iniciados por la Fiscalía. Como usted bien sabe, las decisiones que usted despidió fueron anuladas por la sala y han sido reconducidas a otro juzgado, el cual tiene que pronunciarse. Si revisamos sistemáticamente el Código Procesal Penal, podemos encontrar que la prisión preventiva sucede a la detención preliminar cuando el fiscal opta por ella. Entonces, estaríamos ante una actuación prematura, en tanto no se resuelva el pedido de detención preliminar. Y en segundo lugar, señoría, a nosotros se nos ha notificado de manera incompleta. Ese es otro tema, doctor. Vamos al tema de la suspensión. No, pero tendría que ver con la suspensión. El tema de copias incompletas. Existe el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Entre los medios adecuados está contar íntegramente con el requerimiento y los elementos de convicción que se apareja a ellos. Al recibirlos hemos encontrado folios equivocados, señalando, por ejemplo, tal cosa está en folio 120, no está en folio 120. Tenemos tal número de copias y no está el número de copias que se señala. Eso, obviamente, limita las posibilidades de la defensa. Y para nosotros requiere de su parte una interpretación desde el control de convencionalidad para ajustar este debate al estándar del derecho de defensa, cuyos presupuestos son, entre sus presupuestos se encuentra el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados. Muy bien. Señor. Sí, un momento, por favor. Estoy haciendo, estoy anotando lo que lo que se está planteando en este momento. Muy bien. Ahora voy a trabajar con la defensa técnica de Bedoya Cámere. ¿Alguna observación para instalar la presenta audiencia? Señor. Sí, disculpe, ya que se abrió el otro tema, yo había, muy puntual, pero tengo el mismo problema, que no he sido notificada de manera completa del requerimiento y de... Vamos en orden, por favor. Este, yo cuando corro traslado es para que hagan las observaciones para instalar la presente audiencia. Y por eso solicito que me indique cuáles son las observaciones. Acá no se va a discutir en el tema de que de las observaciones no se busca ir a un tema de fondo. Eso ya se va a discutir. ¿Ya? A ver, por favor, para anotar. A ese... Ya, por usted, por favor, doctora. En efecto... Un momento, por favor. El primer motivo es porque está pendiendo una recusación. ¿Correcto, señor? Así es. Muy bien. Ya. ¿El segundo motivo? Me adhiero en tanto también la notificación que se me cursó el día de ayer a las nueve y cincuenta y seis de la mañana. Los nueve mil setecientos diecisiete folios están incompletos. Esta es mi lista de toda la documentación que me... Hay folios incompletos, ¿no? Así es. No se me ha entregado toda la... ¿Puede identificar qué folios? Los tengo folios en esta lista de tres páginas. Se lo puedo entregar. Por favor. Nuevamente, doctora Espinosa, he notado lo suyo. El primer motivo, porque está pendiente la recusación, ¿sí? ¿Es el único motivo, doctor? Para tomar nota completa de las observaciones. Bueno, si hacemos referencia al tiempo razonable, yo debo hacer presente que mi patrocinado, el señor Jorge Yoshiyama, ha regresado al país, como es un hecho además que ha sido comunicado por esta... Receta audiencia, doctor. No se preocupe, lo que usted alegue, eso ya... No, me refiero a lo siguiente. Yo no he casi conferenciado con mi patrocinado por haber llegado a la medianoche de este día, más o menos doce de la noche. Y el tiempo que se me permite para analizar un caso tan complejo, me ha sido realmente reducido. Muy bien. Muy bien. Doctor Abanto, usted ha planteado prácticamente tres motivos. El tema de que está pendiente la recusación, a ver si lo he copiado bien. El segundo motivo, porque hay dos detenciones preliminares que están pendientes de pronunciamiento. ¿Es correcto eso? Así es, señoría. Por lo menos yo... El tercer tema, porque hay copias, existen copias incompletas en el requerimiento. La notificación ha sido defectuosa. ¿Puede usted especificar eso para tomar nota de inmediato, doctor? Si, me permite un momento, señor señor. Ya, mientras... Me alcanza nomás a notar, por favor, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Por parte de la defensa técnica de Uchuya... Ah, no, de Bedoya Cámere. Sí, señor magistrado. En el mismo sentido, nosotros... Adelante. Sí, en el mismo sentido, nosotros vemos que está pendiente la recusación interpuesta en contra de su persona. Y asimismo, también en el caso de mi defendido, está pendiente que se resuelva la detención preliminar judicial. Lo cual, como bien ha dicho mi colega anterior, el código, pues, establece que tiene que requerir que eso se traslade para la prisión preventiva, lo cual no se ha hecho. Muy bien. Dos motivos. Recusación pendiente y detención preliminar, ¿no? Muy bien. Siguiente. Por la doctora Uchuya, por Tarazona Martínez de Cortés. Señor magistrado, dos observaciones en la misma línea. Una, que esta defensa no encuentra garantizada el respeto al derecho a un juez imparcial y por ese motivo me adhiero a la recusación ya planteada. Lo que está pendiente es la recusación. Y lo segundo, que es la segunda observación, también me adhiero a la observación de que siento que se ha vulnerado el derecho a un plazo razonable para que esta defensa pueda tomar cabal conocimiento de los más de nueve mil folios y diecisiete tomos, puesto que se me ha sido notificado el día de ayer, sábado, a las dos y cuarenta y dos de la tarde. Muy bien. Siguiente. Por Pau Cará. El doctor, la doctora Rodríguez. Arce Rodríguez. Arce Rodríguez. Discúlpeme, doctora. Adelante. Dígame usted. En el mismo sentido, señor magistrado, me adhiero al pedido de suspensión de la presente audiencia por la recusación que está pendiente. Así también me adhiero al pedido de suspensión de la presente audiencia porque no se ha concedido el tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa en virtud del artículo noveno del título preliminar del Código Procesal Penal. Y además, quiero señalar la deficiencia que existe en el requerimiento debido a que no se ha individualizado los elementos de convicción presentados por cada una de las partes. En ese sentido, nos generaría un estado de indefensión porque al momento de que el señor fiscal oralice su pedido de prisión preventiva, tendríamos nosotros que controlar el ingreso de 310 elementos de convicción para cada uno. Entonces, en ese sentido, solicito también que el señor fiscal, previo a la instalación de esta audiencia, nos tenga que individualizar los elementos de convicción para cada uno de los investigados. Muy bien. Vamos ahora con la defensa pública de Pachas Quiñones. Doctor. Ninguna, señor. Defensa técnica de Mejía Leca. Sí, señoría. En el mismo sentido, me adhiero a la recusación formulada en contra suya, puesto que se ha hecho de manifiesto el prejuicio evidente que tiene contra los investigados, así también contra las observaciones efectuadas respecto a los defectos en la notificación, y ello manifiesta también el derecho al debido… ¿Qué defecto, doctor, en la notificación puede ser preciso? Sí, claro, señoría. Se ha hecho evidente que faltan una serie de elementos de convicción que fueron ofrecidos supuestamente en el relato del requerimiento de prisión preventiva, sin embargo, estos no se han adjuntado. Muy bien. No se han adjuntado elementos de convicción, me dice, ¿no? No, en su totalidad no, señoría. Están incompletos, es lo que me dice. Sí, efectivamente. Muy bien. Y va a también especificar, ¿ya?, para poder correr el traslado a la fiscalía, ¿ya? Y finalmente por Bertini Vivanco, por Herboso Maguiña. Muchas gracias, señor juez. Esta defensa se adhiere al pedido de que se encuentre pendiente de resolver la solicitud de recusación formulada por los abogados imputados. Muy bien, es la única, ¿no? Muy bien, tenemos varias observaciones. Voy a correr traslado a la fiscalía, pero el tema de la recusación sí la voy a contestar yo, porque no compete a la fiscalía. Este despacho anuncia a las partes de que ya he resuelto la recusación. La he rechazado, está ya en notificación, ¿ya? La he rechazado y el trámite es que estoy elevando el incidente a la sala superior. Pero, ojo, de acuerdo a los artículos 52 y 59, leídos de manera concordante, el trámite de la recusación no suspende la presente audiencia, que es una medida de carácter urgente, como es una medida cautelar de prisión preventiva. Esta es la decisión en ese punto. Sí, doctora. Señor magistrado, en atención al artículo 415.1 del Código Procesal Penal, esta defensa interpone el recurso de reposición correspondiente. Adelante, doctora. Sí. En primer lugar, ya que usted dice que ha resuelto la recusación y está en vías de notificación, ¿desería que en este acto me pongan en conocimiento antes la resolución para poder fundamentar? Sí, pero el trámite es que se eleva al superior. Ya se eleva al superior y eso se está elevando el día de mañana a primera hora para que el superior se pronuncie sobre ello. Sin embargo, eso no suspende el presente trámite. Así es. Nosotros, en efecto, desde luego, fundamentamos en lo siguiente la reposición. Esta defensa considera que la resolución no sería adecuada. En tanto, lo que está en cuestión precisamente aquí, más allá del artículo 5253 del Código Procesal Penal, es que a esto se haga una interpretación constitucional. Y la Constitución garantiza el derecho a un juez imparcial, que en este caso precisamente es lo que estamos cuestionando. No solamente porque es respecto de su persona, sino porque la recusación incide en los mismos hechos. Vale decir, la misma afectación al derecho fundamental invocado, cuál es el derecho a la libertad, bajo los mismos presupuestos, mismos mecanismos dentro del sistema de coerción personal. Por esos fundamentos, esta defensa interpone el recurso de reposición correspondiente. ¿Va a decir algo la defensa de Espinoza Goyena? Señor juez, me adhiero y sustento las razones por las cuales nos adherimos al recurso de reposición. Muy puntual, las medidas de coerción según el artículo 253.1 deben, dice la norma, imponerse respetando las garantías previstas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Y una de esas garantías fundamentales es la imparcialidad del juzgador. Además, señalar que en concreto existe no solamente el precedente que ha invocado, la abogada Juliana Loza Ábalos, a la que se ha referido con relación a un caso en el que su despacho también dispuso la suspensión, sino también invocar lo ocurrido en el expediente 249-2015-41, audiencia de tutela de derechos, en la que su despacho intervino, cuya audiencia se aperturó, pero se suspendió bajo el fundamento de haber una recusación pendiente en trámite. Y nuestro razonamiento es muy concreto. Si para discutir una audiencia donde se debaten cuestiones patrimoniales o para discutir una audiencia donde se debaten cuestiones referidas al derecho de defensa, se suspende la misma hasta que se resuelva la recusación, con mayor razón, señor juez, y ese es nuestro fundamento, con mayor razón tratándose de la libertad, basada además en esta cuestión, no en una suposición, no en una sospecha, sino en un dato objetivo. El Tribunal Superior, que interviene como órgano de control de sus decisiones, y lo decimos respetuosamente, ha llegado a la conclusión que su proceder, al momento de pronunciarse sobre la libertad, es un proceder que vulnera derechos fundamentales. Por esa razón, solicitamos, se declare fundado el recurso de reposición. Muchas gracias. Doctor Abanto. Buenas tardes. y es parte de nuestro fundamento, está basado principalmente en la interpretación de la teoría de las apariencias. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como nuestro propio Tribunal Constitucional han señalado que no basta con que se haga justicia, sino que debe aparentarse que se hace justicia. Y lamento decirle, señor juez, que en este caso, yo en particular y mis clientes, no sentimos que ustedes tienen la capacidad de hacer justicia. Doctor, defensa técnica de Bedoya Cámara. Adelante. Muy sencillo, doctor. Nos adherimos a lo ya señalado por los anteriores colegas, también por lo que se ha visto en la audiencia de la apelación a la detención preliminar judicial, la imparcialidad no está garantizada. Doctora Uchuya. Por Tarazona Martínez. En el mismo sentido, doctor, me adhiero al recurso de reposición planteado. Ya había mencionado que esta defensa no encuentra garantizado el derecho a un juez imparcial por los antecedentes emitidos recientemente en el cuaderno de detención preliminar por su órgano superior. Asimismo, por el caso del Tribunal Constitucional emitido en el caso de Ollantumal y Nadine Heredia. Muchas gracias. Por parte de, bueno, por Yoshidama Sasaki, Jorge, que es el doctor Espinosa Goyena. El mismo argumento, ¿no, doctor? Sí, me ratifico en los mismos argumentos. Por la defensa de Pachas Quiñones, defensa pública. Ninguna, señor juez. Mejía Leca, defensa, doctor Yuri Flores. Sí, señoría. Me adhiero a la reposición formulada por el doctor Humberto Abanto en todos sus extremos. Muy bien. Y por parte de la defensa técnica de Bertini Vivanco, Herboso Maguiña. Muchas gracias, señor juez. Sí, para herirnos también al pedido de reposición y básicamente, señor juez, si bien es cierto el artículo 52 del Código Procesal Penal establece que en caso que exista pendiente resolver la recusación, el magistrado está permitido resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado. Este artículo 52 se tiene que interpretar cuando al magistrado le ponen a disposición en calidad detenida a una persona para que resuelva en sí si se le da libertad o prosigue con la privación de su libertad. Pero en este caso concreto nos encontramos frente a todos los imputados en libertad y creo que este artículo no sería pertinente su aplicación. Señor magistrado, por la defensa de Pau Carapaxi. Adelante, doctora. En el mismo sentido, quería dejar constancia de medición al recurso de reposición por la evidente parcialidad de su judicatura frente a este caso. Muy bien. Muy bien. Estando al recurso de reposición planteado por las defensas técnicas, este despacho va a proceder a resolver de inmediato. Sería la resolución judicial número 3, Lima, 21 de octubre del año 2017. Estando al recurso de reposición en contra de la decisión de llevar a cabo la presente audiencia, a pesar de que se encuentre en trámite una recusación, y considerando la defensa técnica de los investigados, Keiko, Sofía Fujimori Iguchi, Vicente Ignacio Silva Checa, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, la defensa técnica de Pierre Paolo Figari Mendoza, Ana Rosa Herz Garfias de Vega, y de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, así como la defensa técnica de Augusto Mario Bedoya Cámbere. Igualmente la defensa técnica de Adriana Verdilda Tarazona Martínez de Cortés. Igualmente la defensa técnica de Carmela Paucará Pazzi, la defensa técnica de Luis Alberto Mejía Leca, y la defensa técnica de Giancarlo Bertini Vivanco, han planteado recurso de reposición en contra de la decisión de llevar a cabo la presente audiencia de prisión preventiva por estar pendiente una recusación. Básicamente en función a los siguientes argumentos. Como primer argumento señalan de que aún se encuentra pendiente de resolver o de, digamos, de tramitarse la recusación en contra del magistrado que está conduciendo la presente audiencia. Y como segundo argumento señalan de que las medidas cautelares deben imponerse con las garantías que establece la normatividad procesal. Entre ellas, la imparcialidad. Como tercer argumento señalan de que el juez que está llevando a cabo esta audiencia de prisión preventiva no garantiza la imparcialidad a los justiciables. Como cuarto argumento, este es en el caso de la defensa técnica de Yoshiyama Sasaki y de Silva Checa, ha señalado de que en otros casos este despacho, frente a un pedido de recusación, ha suspendido la audiencia. Sobre esto, en segundo lugar, sobre esto, ¿qué tiene que decir este despacho? Este despacho tiene que decir lo siguiente. En primer término, debe tenerse en cuenta el artículo 52. El artículo 52 del Código Procesal Penal expresamente dice que mientras estuviera pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado. Es decir, hay una norma expresa que establece de que por más que estuviera pendiente una cuestión de competencia, y esto hay que concordarlo con el artículo 59, que es prácticamente la que remite, la que, digamos, hace la remisión, el artículo 52. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que mientras está pendiente la recusación, el trámite de la recusación, el juez debe, está facultado para resolver medidas urgentes, como sería el caso de una medida en donde se ha solicitado la privación de libertad de los imputados. por la razón por la cual, bajo este fundamento legal, debe rechazarse, ese es un primer argumento para rechazar el pedido de suspender la presente audiencia, y por ende, para amparar la reposición planteada. El segundo argumento que este despacho va a citar es que, tratándose, digamos, del derecho a contar con un juez imparcial y de que debe cumplir con las apariencias de que es imparcial frente al caso concreto, este despacho cumple con señalar de que en primera instancia ya se ha resuelto no aceptando la recusación. Y en esa medida, el trámite siguiente es que el superior tendrá que decidir si es que se aparta o no al magistrado que está conduciendo la presente audiencia. Y lo tercero, en cuanto al pedido, en cuanto, digamos, al caso que ha citado la defensa técnica el doctor Julio Espinoza Goyena, quien es la defensa técnica de Vicente Ignacio Silva Checa y de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, en el sentido de que este despacho en otros casos frente a un pedido de tutela de derechos ha suspendido el trámite. Este despacho tiene que decir que es un caso distinto a este porque en el presente caso hay norma legal que expresamente establece de que por más que se encuentre pendiente el trámite de una recusación tratándose de una medida urgente como es la privación de libertad o digamos la o en todo caso también o para resolver la libertad en general se trata de un pedido de carácter urgente y que debe atenderse de inmediato por más que se encuentre en trámite un pedido de recusación por estas consideraciones este despacho va a declarar infundados los pedidos de digamos los recursos de reposición planteados por las defensas técnicas de Keiko Sofía Fujimori Iguchi Vicente Ignacio Silva Checa Pierpaolo Figaro Figari Mendoza Ana Rosa Herz Garfias de Vega Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka Augusto Mario Bedoya Cámere Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés Carmela Paucará Paxi Jorge Javier Yoshiyama Sasaki Luis Alberto Mejía Leca Giancarlo Bertini Viván Esta es la decisión como es una decisión inimpugnable el trámite de esta audiencia continúa Vamos ahora a las otras observaciones que han planteado las partes de eso sí tengo que correr traslado a la fiscalía Puntualmente señor fiscal para que usted se pronuncie sobre este tema las defensas están señalando de que usted habría alcanzado o digamos la fiscalía habría alcanzado su requerimiento con los elementos de convicción de manera incompleta lo cual prácticamente afectaría señala su derecho de defensa ese es un primer punto el segundo punto que ha señalado es que no se puede llevar a cabo porque se encuentra pendiente de resolver dos detenciones preliminares ¿no? dos detenciones preliminares que han sido que deben ser resueltas por el juez que corresponda por decisión del superior y lo tercero es que requieren un tiempo razonable atendiendo a la cantidad de folios para que preparen su defensa ¿qué tiene que decir sobre esos puntos señor fiscal? Gracias señor magistrado voy a comenzar respecto al pedido de que está en curso o estaría en curso dos pedidos de detención preliminar atendiendo a las resoluciones de sala que declaraban las nulidades de las resoluciones de primera instancia que amparaban dichos pedidos primero mostrar mi sorpresa por el desconocimiento de la norma procesal penal de parte de los selectos abogados que en buen número están patrocinando a los imputados acá presentes y anunciarles si es que no se han dado cuenta aún que nos encontramos en una etapa distinta o en una fase que no es la de las diligencias preliminares en donde se puede plantear una medida cautelar personal como la detención preliminar bien estamos porque así han sido convocados para una prisión preventiva y en una prisión preventiva estamos indicando de que estamos en una etapa ya formalizada de la investigación me gustaría regalarles el código para que los señores abogados no nos hicieran dilatar a ver vamos 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 en orden ya a partir de este momento llamo a la moderación tanto al ministerio público como a la defensa para mantener el nivel para llevar a cabo la audiencia por favor retiro lo dicho señor magistrado y lo digo en el ánimo de que habría un una finalidad de dilatar por lo menos respecto a este pedido bien en todo caso deberá ser declarado improcedente lo que ha señalado la las defensas respecto a las copias señor magistrado bueno tengo entendido de que el expediente como se ha presentado está completo a instancia judicial en la fiscalía está completo y las partes pueden recabar si es por favor voy a pedir también lo segundo así como estoy pidiendo mesura y altura para llevar a cabo la audiencia esperar el turno que corresponda si muy bien si en caso las defensas consideran de que por una cuestión administrativa no voluntaria ha habido algún folio que probablemente no se haya adjuntado a la notificación pero lo que obra en el principal que está ante su judicatura definitivamente está completo en ese en ese sentido señor magistrado si usted lo tiene a bien considerar algunos minutos algunas horas para que si los abogados defensores lo tienen a bien tanto a su a su despacho o como en el despacho fiscal puedan recabar los folios que entiendo ellos a bien han tenido por identificar lo que facilitaría en todo caso la reposición o la entrega de aquellos folios que ellos consideran de que no habrían sido adjuntados con la copia para la notificación eso lo dejaría ya a criterio de su despacho señor magistrado muy bien a ver algo que decir señor magistrado vamos en orden por favor doctora una precisión en orden doctora una precisión que no la resuelto porque usted tampoco la ha tomado en cuenta dígame doctora que no se ha individualizado los elementos de convicción en el requerimiento ya eso también sí doctora bueno hay un tercer punto señor fiscal que no este en todo caso lo ha dicho pero en todo caso no lo no se lo he dicho expresamente de que la defensa técnica de paucará está señalando de que no se habían individualizado los elementos de convicción me dijo por cada uno de ellos me dice no por cada uno de ellos muy bien doctor señor magistrado si bien esto no es una exigencia que lo señala la norma procesal e incluso los requerimientos se sustentan oralmente en audiencia nosotros estamos a disposición de lo que usted tenga a bien disponer respecto al pedido de que está formulando la defensa en qué sentido doctora a ver expresíseme doctor nosotros hemos presentado de acuerdo a los presupuestos procesales que señala la norma procesal penal y las casaciones correspondientes en ese sentido vamos a hacer la sustentación oral por cada uno de los imputados respecto a los elementos de convicción que se le están atribuyendo lo que entiendo de la defensa es un requisito formal que si bien no está señalado en la norma ya es un criterio judicial que usted podrá convenir con lo planteado por la defensa o lo propuesto por el ministerio público muy bien muy bien qué tiene que decir doctora sobre lo primero respecto a la entrega incompleta de la documentación le hemos entregado una lista y el señor fiscal sabrá que su despacho no atiende viernes en la noche ni todo el sábado si no encantado hubiéramos estado allí en segundo lugar señor magistrado mucha de esta documentación ni siquiera ha estado a disposición de las partes en la semana última entonces como esta defensa me iba a poder estar atenta a esto si ni siquiera estaba a disposición de las partes de hecho nosotros tenemos un reclamo de entrega de pedido de copias desde el 11 de julio de este año entonces mal se haría en decir que esta defensa pudo haber ido a la fiscalía a recabarlos y si están incompletos y nos hemos tomado la molestia de hacerle un listado detallado de todo lo que está incompleto al segundo punto creo que el señor fiscal debiera revisar el código procesal penal el 268.1 que exige como presupuesto material para el requerimiento de prisión preventiva identificar los elementos de convicción que vinculen al imputado no al bloque de imputados sino que debate vamos a tener aquí el señor fiscal está presentando aquí un requerimiento de 598 páginas con 310 elementos de convicción más allá que cita 600 y tanto pero dice que solamente va a usar 310 para esta audiencia pero en bloque 310 para todo no dice no está cumpliendo con el 268.1 y entonces esta defensa que va a refutar en la audiencia es todo señor doctor Abando yo diría rápidamente en primer lugar para rechazar que ante su despacho se pretenda llevar adelante un fraude a la ley ¿por qué? porque quien ha ¿qué es el fraude a la ley? es tomar una norma de permisión para violar una prohibición ¿qué dice el código? ¿quién decidió iniciar el procedimiento de detención preliminar? ¿la defensa? no la fiscalía decidió iniciar un procedimiento de detención preliminar en el medio de esto y cuando ve fracasado su intento de detener a las personas porque la sala fulmina la decisión las dos decisiones formaliza y acompaña un pedido de prisión de prisión preventiva y quiere decirnos que con este acto que obviamente le está permitido por la ley porque está dentro de sus competencias ha sustraído el tracto que la ley impone al procedimiento que sucede a la detención preliminar eso desde todo punto de vista para mí es inaceptable es un fraude a la ley es el uso de una autorización competencial dada por el legislador para violar una prohibición que es el montar dos procedimientos simultáneamente para privar de la libertad a la persona en segundo lugar señoría corresponde también señalar que hay una acumulación subjetiva yo creo que hay cosas que no se están entendiendo procesalmente bien aquí el requerimiento de prisión preventiva si bien tiene a doce personas son doce requerimientos de prisión preventiva distintos acumulados subjetivamente por la unidad del caso no es un no es un solo requerimiento como podría pensarse porque la pretensión es privar de la libertad a Keiko Fujimori a Jaime Yoshiyama etcétera o sea ahí hay una acumulación subjetiva de pretensiones por lo tanto cada pretensión tiene que merecer y satisfacer las exigencias del artículo dos sesenta y ocho no es que yo puedo presentar una sábana y que los defensores ya vean pues cómo se las arreglan para identificar cuáles son los elementos que corresponden a sus defendidos porque total yo soy pues un fiscal que puedo hacer lo que me dé la gana si interpreto las normas como a mí me parece para eso está usted para operar aquí por lo menos como juez de garantía señor juez y en tercer lugar no puede el segundo punto doctor cuál es su pedido el segundo punto mi pedido es claro o sea tiene que proceder a subsanar el defecto de su requerimiento del requerimiento de prisión preventiva respecto de mi de mis tres clientes subsanar en qué sentido doctor identificando los elementos de convicción que sustentan su pretensión en cada caso y en tercer lugar no puede echarnos a nosotros la carga del incumplimiento de su deber porque el código le pone el deber de acompañar copia completa del requerimiento con sus anexos y no puede decirnos que nosotros tenemos a disposición su oficina cuando está cerrada con llave y con candado porque ninguno de nosotros puede trepar las paredes y producir un quebrantamiento o allanar o allanar la fiscalía entonces no se nos puede decir que es fácil para la empresa ya hemos hablado de la de digamos mantener la altura ya por favor señalando es que me está diciendo que yo que nosotros hemos debido ir a la fiscalía a revisar la carpeta lo ha dicho ha tomado nota de que está cerrada la fiscalía está cerrada entonces estos estas estas deficiencias que no que la defensa nota pero que no son responsabilidad de la defensa sino de la fiscalía creo que ameritan un pronunciamiento para que se garantice un debate apropiado de una de un requerimiento que tiene tanta trascendencia y efectos en la vida de las personas que son objeto de él defensa técnica por favor de el doctor defensa técnica de Bedoya Cámere adelante doctor solamente me adhiero a los argumentos planteados por los los documentos se dieron doctora Uchuya por Tarazón señor juez de garantías esta defensa considera que se está vulnerando el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa revísese la sentencia del tribunal constitucional en el caso Tineo Cabrera expediente ciento cincuenta y seis guión dos mil doce avias corpus tiempo razonable quiere invocando pretende tiempo razonable exacto cuál es el tiempo que propone en todo caso doctora para también correr traslado puntualmente ya tomé nota lo suyo tiempo razonable cuál es el tiempo razonable que usted propone veinticuatro horas defensa técnica de Carmela algo más doctora disculpe que le haya cortado algo más para decir no quiero no pretendo cortarla sino solamente decirle de que ya tomé nota de la idea suya planteada el tiempo razonable veinticuatro horas que tenga en cuenta como juez de garantías que le corresponde en el rol que así lo han ubicado el derecho de defensa del artículo nueve del título preliminar también tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa a ejercer a ejercer su autodefensa material a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria ya va por lo mismo veinticuatro horas está pidiendo sí doctora hasta cuarenta y ocho horas señor magistrado de entregada de las copias muy bien siguiente por favor bueno el doctor espinoza doctor espinoza sí agregar señor juez lo siguiente en réplica a lo señalado por el señor fiscal sostiene que estamos en una fase de investigación preparatoria y por lo tanto ya no ya carece de objeto hacer referencia a la detención preliminar sucede señor juez para su conocimiento el viernes se debatió la apelación de la detención preliminar impuesta al señor vicente silva checa estando en debate dicha audiencia el fiscal superior comunicó la formalización y comunicó el requerimiento de prisión preventiva el debate concluyó cerca de las nueve de la noche y la sala emitió su resolución conociendo y aún verificando que había formalización más requerimiento de prisión preventiva la sala a pesar de ello ha adoptado el criterio jurídico de ordenar que un juez emita un nuevo pronunciamiento acerca de la detención preliminar arbitraria impuesta contra el señor vicente silva checa ese ha sido el criterio insisto y la orden de la sala superior por lo tanto corresponde que se cumple muy bien por parte de el doctor Yuri Flores señoría además de adherirme quiero señalar que cuál fue el espíritu del legislador cuál es el espíritu de la ley al momento de la promulgación del nuevo código procesal penal este código procesal penal no fue creado para realizar ese tipo de audiencias respecto de organizaciones criminales y es por ello que a pesar de que usted nos diga la norma establece que son 48 horas pero eso es para otro tipo de delitos el delito que se imputa es de organización criminal la ley que crea la ley del crimen organizado y contra la ley del crimen organizado fue posterior a la creación de este código entonces es justificada la razón de establecerse un tiempo razonable para los medios adecuados más aún si el ministerio público ha reconocido que no ha cumplido con el artículo 2681 del código procesal penal tirarnos una sábana échese a buscar eso vulnera el derecho al debido proceso el derecho de defensa muy bien ¿qué es el tiempo que usted propone doctor? señoría es su criterio pero debiera finalmente establecer un tiempo adecuado muy bien finalmente del doctor Herboso por Bertini muchas gracias señor juez simplemente para también adherirnos al pedido y a los fundamentos que han solicitado los abogados de las partes gracias muy bien señor magistrado nuevamente por favor Carapaxi no me concedió la palabra adelante doctora muchas gracias señor magistrado simplemente hacer mención de que el artículo 64.1 del código procesal penal establece la autosuficiencia de los requerimientos presentados por la fiscalía esta autosuficiencia está basada en que no podemos remitirnos a ninguna disposición o requerimiento anterior presentado por la misma así tenemos que existe la obligación además del artículo 268 literal a de individualizar los elementos de convicción presentado por el señor fiscal para el requerimiento de prisión preventiva porque de lo contrario veríamos violado nuestro derecho de defensa como ya lo vuelvo a decir porque no podríamos controlar el ingreso de los 310 elementos de convicción que ha presentado para todos porque debemos de recordar que esta discusión se basa en el requerimiento no puede no puede hablar de ningún otro elemento de convicción más de los que ya están ofrecidos esa es la importancia de la individualización muy bien si me parece una señora aplica adelante señor magistrado como ministerio público estoy escuchando de que las defensas hablan de debido proceso voy a poner de pie mejor hablan de imparcialidad del juez pero yo me pregunto si no es la oportunidad de en esta primera instancia de verificar si las resoluciones que anularon las detenciones preliminares dadas por la sala penal de apelaciones conformada por los jueces superiores Zawanay Calcín Quispe Auca y León Yarango cumplen con aquello que las defensas demandan imparcialidad como una garantía del debido proceso señor magistrado yo también exijo como representante de la sociedad esa garantía que ellos consideran que están siendo afectados o afectadas porque pregunto se garantiza la imparcialidad si uno de los jueces superiores que resolvió en segunda instancia la detención de Keiko Sofía Fujimori Gucci podría levantarse sospecha de una vinculación o relación con integrantes de la organización o cártel denominado los cuellos blancos pregunto se garantiza la imparcialidad si uno de esos jueces que resolvió en segunda instancia los pedidos de detención preliminar contra Keiko Sofía Fujimori Gucci se sospecha que tiene relación o apoyaba a quienes se conocían o autodenominaban como los hermanitos Cesar Inostroza Pariá dejélo participar siga 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 su fiscal o Walter Ríos Montalvo el primero destituido y hoy preso en España ex juez supremo de la república y el segundo hoy preso en un penal de Lima ex presidente de la corte del Callao pregunto ¿no debió acaso la juez superior María Jessica León Yarango juez titular de la corte del Callao y destacada esta sala nacional inhibirse de conocer la detención de Keiko Sofía Fujimori Gucci porque no garantizaba imparcialidad a la sociedad afectada la defensa sostiene para a usted pedirle imparcialidad que usted estaría ya afectando porque usted habría como dice citando esa sala transcrito los fundamentos de los requerimientos fiscales pero yo pregunto ¿por qué esa sala conformada por la juez superior María Jessica León Yarango juez titular del Callao no se pronunció de oficio también cuando después le voy a de la sola palabra por favor cuando tuvo que resolver el 5 de marzo del 2018 en este mismo expediente cuando declararon infundado el recurso de apelación interpuesto contra los allanamientos de los locales de fuerza popular y tuvieron a la vista tanto la resolución judicial de su despacho como el requerimiento fiscal y en esa oportunidad no procedieron de oficio para hacer ese cotejo como qué casualidad esta semana con con inostrosa pariachi fugado ríos montalvo preso y que en cosofía fujimori detenida de oficio hacer ese cotejo y agraviarlo en una exposición en donde se afecta la condición de un magistrado me pregunto por qué ahora sí hacen este cotejo qué ha cambiado en la sala conformada por la juez superior María Jessica León Yarango será que probablemente como lo señaló ya la república el 18 de agosto de 2008 existía un grupo de confianza de ocho magistrados de la corte superior del callao que acompañaban a inostrosa y ríos en su estrategia para enquistarse en el poder y mencionan entre los conocidos Walter Ríos Daniel Peirano a María Jessica León muy bien ya creo que le he dejado el uso de la palabra al señor fiscal magistrado simplemente termino con esto por favor un segundo y lo digo porque porque me preocupa porque con esta resolución que han declarado las nulidades también se está declarando la nulidad del allanamiento en el domicilio domicilio de Vicente Silva Checa y en el domicilio de Vicente Silva Checa se halló documentos que demuestran precisamente cuál era la estrategia de la leyenda suficiente señor fiscal ese es un tema que tiene que ver con el incidente solamente le he permitido solamente para cerrar y para resolver dos temas digamos ahí también le voy a dar la palabra a las defensas a él algo más que decir para cerrar doctora primero voy a empezar con la doctora que llama la atención creo que el señor fiscal se ha equivocado de instancia si es que lo que pretende es recusar a una de las magistradas de la sala penal superior pues que lo haga pero que no le venga a dar un speech tipo show dentro de esta audiencia que nada tiene que ver aquí lo que él esté considerando de una de las magistradas de la sala penal nacional y llama la atención también esta defensa que solamente solo la misma fiscalía está reconociendo que habrá habido un tercer copia y pega en la resolución de allanamiento eso es muy grave o sea solo la fiscalía está reconociendo que hubo un tercer copia y pega de resolución muy bien algo más yo lo único que quiero destacar es que como siempre mucho más importante que lo que dice el señor fiscal es lo que no dice no ha respondido ninguna de las objeciones entonces con eso yo le pido que resuelva muy bien señor juez doctor Espinosa el deber del ministerio público entre otras cosas es la objetividad hay un grave error que comete el fiscal entiendo por desconocimiento y lamento que no lo no lo tenga presente o no se haya preparado a ver vamos a evitar doctor ir al tema personal doctor continúa doctor se haya preparado con información porque la sala superior el pasado viernes en el expediente doscientos noventa y nueve dos mil diecisiete guión treinta y cinco que fue la apelación a la que se referió el fiscal de la detención domiciliaria detención preliminar del señor Silva Checa no ha anulado la medida de allanamiento me remito al video que es el conocimiento público y que está en el portal de justicia TV muy bien doctor alguien más por favor la defensa de nos sorprende la posición del ministerio público porque el señor fiscal acá presente estuvo perdón el señor fiscal acá presente estuvo en la audiencia de detención preliminar de apelación a la detención preliminar judicial y no dijo en absoluto nada en contra de la magistrada si él señala que desde el 18 de agosto ya conocía dichas informaciones que le hacen pensar en un razonamiento parcializado de una de las magistradas ¿por qué no dijo nada? ¿por qué no lo expresó? cuidado señor magistrado no vaya a ser que usted también le exprese alguna inconformidad si no resuelve a su gana y gusto muchas gracias doctora Uchuya señor magistrado yo le invoco a que usted controle el deber de obligación que tiene el ministerio público de actuar con objetividad es la obligación del ministerio público comportarse de forma objetiva y no con apasionamientos ni con subjetividades número dos desde la defensa de la señora Adriana Tarazona he invocado vulneración de derechos de continuarse con esta audiencia por la falta de concesión de un tiempo razonable para preparar la defensa y sobre esta argumentación que he explicado el ministerio público no se ha pronunciado lo que ha señalado son situaciones ajenas a este debate jurídico muy bien algo más doctora arce rodríguez ahora sí sí señor señor magistrado ha sido evidente que el señor fiscal no ha respondido a la el pedido de precisión de los elementos de convicción en ese sentido solicito que resuelva con lo mencionado que no tiene nada que ver con esta discusión muy bien doctor flores no señoría ninguna doctor maguiña hermoso maguiña ninguno muy bien este despacho va a disponer respecto al punto de que estamos de que previamente se tiene que esperar que se resuelva la detención preliminar para llevar a cabo esta audiencia este despacho lo va a denegar simplemente porque estamos en otra fase ya no estamos en diligencias preliminares estamos en fase de investigación preparatoria ¿por qué razón? porque el fiscal ha formalizado la investigación preparatoria y ha requerido este despacho la prisión preventiva para discutir prisión preventiva en esta audiencia así que sobre ese tema este despacho dispone de negar las observaciones de las defensas técnicas que solicitan suspender porque está pendiente de resolver detención preliminar ya prácticamente se superó la fase de diligencias preliminares objetivamente estamos en fase de investigación preparatoria eso es lo primero lo segundo se entiende cuando estamos en fase de investigación preparatoria ya terminó ya culminó las diligencias preliminares este despacho también debe llamar la atención en otro caso hubo un caso en la cual caso Robinson González Campos en la cual se dictó detención preliminar judicial contra esos investigados la sala anuló y cuando anuló dispuso que vaya a otro despacho y mi despacho resolvió y volvió a dictar detención preliminar y cuando llegó a la sala ya prácticamente el caso estaba en prisión preventiva ¿qué dijo en ese caso la primera sala penal de apelaciones? que ya no tenía objeto eso fue es un precedente de esta sala penal nacional así que hay un precedente también en donde ya cuando ya había vencido las diligencias preliminares y se estaba discutiendo vamos prisión preventiva la detención preliminar carecía de objeto eso lo dijo la primera sala penal de apelaciones de esta sala penal nacional y eso se puede buscar en los en las resoluciones correspondientes de esta sala penal nacional así que este motivo no es atendible para suspender la presente audiencia lo que sí me preocupa eso sí es el tema de los dos cosas el tema de los elementos de convicción incompletos que voy a verificar voy a hacer una pausa para verificar estos datos y lo segundo el tema concreto de la de que la defensa requiere de que se le indique los elementos de convicción respecto a cada uno de los investigados para que puedan ejercer su derecho de defensa si yo fiscal solamente para ponerle en auto lo que las partes están reclamando son dos cosas o sea ya hemos superado varios temas el tema de que existen elementos digamos su requerimiento que ha sido ingresado digamos está incompleto faltan elementos de convicción eso es lo primero y lo segundo es que la defensa lo que requiere es que usted especifique los elementos de convicción respecto a cada uno de los investigados para que puedan ejercer su derecho de defensa que tiene que decir sobre ese punto señor fiscal señor magistrado lo habíamos anunciado nos sometemos a la decisión al criterio que la judicatura adopte tenemos una interpretación de la norma en el sentido de que la fundamentación es oral sin embargo atendiendo que en distintas cortes los criterios respecto a la oralidad y a la escrituralidad van modificándose finalmente aceptamos el criterio que esta judicatura adopte del requerimiento como ha sido presentado muy bien para que pueda vamos a facilitar vamos a digamos a revisar qué documentos falta si es que faltaran documentos doctor para que dé las facilidades del caso respecto para que pueda dar las facilidades del caso doctor sí por eso vamos a hacer una pausa no se preocupe todavía doctora doctor para que que le voy a consultarle para la facilidad del caso para que usted vamos a hacer una pausa para que pueda alcanzar los elementos de convicción si es que se constatara que faltase señor magistrado antes de cerrar el objeto de la presentación de los elementos de convicción es porque estamos imputando organización criminal es decir forman parte de una estructura y tenemos que hacer una presentación en conjunta por eso le indico si cada uno de los investigados va a pretender que se le haga una individualización no deben olvidar que siempre va a haber el conjunto de elementos porque forman parte de esta organización criminal pero y como lo he indicado nos sometemos a la decisión que usted adopte muy bien sobre ese tema señor magistrado creo que el artículo doscientos sesenta y ocho punto uno del código procesal penal es claro clarísimo dice se lo leo por señor si el señor fiscal no lo recuerda requiere para requerir la prisión preventiva se exija que existan fundamentos y graves elementos de convicción el señor fiscal presenta trescientos diez e incluso solo los lista no dice que sustenta para estimar razonablemente la convicción de un delito que vincule al al imputado no dice a los imputados al imputado y cada presupuesto como usted es su despacho también la lógica y a la casación de la corte suprema establecido el debate es individualizado es decir esta defensa sobre qué elemento de convicción va a tener que reputar sobre los trescientos diez que incluso están incompletos tiene que especificar la norma es clara la norma es precisa no habla de elementos de convicción en paquete en bloque individualizado porque el debate por demás tiene que ser individualizado y no es que se diga recién en la audiencia tiene que explicitarse en el requerimiento escrito sino cómo viene esta defensa de ejercer un correcto derecho de defensa nos estarían recordando todos los mecanismos e instrumentos necesarios que incluso nos los han notificado a menos de veinticuatro horas la cual también es grave señor magistrado en orden doctora no se preocupe en orden doctora Banto señoría creo que hay una parte que no se está entendiendo correctamente y es que nosotros no decimos que en el requerimiento que obra en el juzgado estén faltando elementos de convicción lo que yo estoy diciendo es que a mí las copias que me han dado de los elementos están completas por eso para la verificación si va a haber un receso tendría que ir a traer las copias de lo que me han notificado para que puedan hacer el cotejo yo le he dado la lista de los elementos de convicción que faltan en lo que hemos recibido entonces creo que en ese aspecto hay que digamos tener claro que lo que nosotros estamos diciendo es que la notificación ha sido defectuosa porque no ha estado completo no han estado completo los elementos de convicción por eso mismo doctor por eso mismo el tema vamos a hacer una pausa para verificar eso por eso pero para poder verificarlo supone que yo tengo que ir a traer lo que me han notificado doctor estamos en una audiencia se ha convocado usted a las 10 de la mañana el día de hoy sí señoría pero yo discúlpenme pero yo vengo a rebatir lo que tengo en la mano y segundo tema es el asunto de la individualización o sea yo creo que no ese puede ser digamos tan tan laxo en el tema de cuáles son los elementos que vinculan a una persona con la comisión de un delito y pretender sufragar esto con una imputación genérica o sea la gente no va a presa porque se supone que participa de una organización que dicho sea paso contra la ligereza que se usa aquí de dar expresiones concluyentes el señor supone sospecha que las personas forman parte de una organización no forman parte de una organización formarán parte de una organización cuando así se declare judicialmente doctor ese es un tema ya no es que acaba de ser dicho aquí muy bien también le estoy teniendo la oportunidad algo más que decir doctor doctora doctores doctora simplemente para para señalar lo mencionado por el señor representante del ministerio público que nos dice que es un mismo imputación para todos exacto el mismo tipo penal para todos sí pero hechos diferentes por eso se requiere cada uno elementos de convicción distintos individualizados por cada uno de los imputados doctor que tiene que decir respecto al pedido bueno el tema de que están incompletos lo vamos a verificar es un tema material prácticamente tenemos que verificar si están completos o no y de acuerdo a eso decidir respecto al otro tema que está planteando de que tiene que estar individualizado incluso por escrito sobre eso su postura eso es lo que está planteando señor magistrado la práctica judicial que son distintas que no es uniforme respecto a la diferencia entre la oralidad y la escrituralidad como usted ve el mismo abogado defensor cuando le dio respeto hacia él para que no lo tome mal no ha venido con las copias que le fueron trasladadas o notificadas lo que nos da a entender que la exigencia del órgano jurisdiccional de presentar estas copias no cumple con el objeto o el objetivo porque ya los abogados en esa proactividad ya van accediendo a la carpeta fiscal en el desarrollo de las diligencias preliminares en ese sentido estamos en dos escenarios que pueden ser coincidentes para encontrar una solución armónica la necesidad de el plazo o el tiempo que en una abogada defensora en el tema de lo que está completo o incompleto eso lo vamos a verificar vamos a hacer una pausa precisamente para eso y si falta para disponer lo que corresponda si no voy al tema concreto de que está solicitando la defensa de que usted por escrito tenga que plasmar los elementos de convicción por cada uno de los investigados ¿qué tiene que decir sobre ese punto? es que esa fase de control de admisibilidad no está establecido en el código procesal penal por eso le por eso le indico que entiendo que esta postura es recogida de algunas otras cortes pero finalmente me someto al criterio de usted porque usted como puede lo que está pidiendo es que por escrito esté presente y individualice los elementos de convicción por cada uno si usted lo ordena se cumplirá señor magistrado si usted no lo ordena lo sustentaremos oralmente nosotros estamos a disposición de lo que usted ordene muy bien a efectos este despacho entonces tiene dos puntos en estos momentos el tema de que se individualice por cada uno de ellos y el tema que se ajunte toda la información ¿qué tiempo lo podría hacer eso doctor? indicaron 24 horas no primeramente usted porque claro entiendo que un lapso de 24 horas es lo regular porque el ministerio público no es tan cierto que no hemos estado trabajando en estos días hemos estado trabajando y seguiremos trabajando y segundo atendiendo que es una medida que lo que precisamente buscamos es que los imputados no se fuguen precisamente creo que el lapso de 24 horas va a ser lo suficiente entiendo para poder presentar nuevamente o con las observaciones absueltas el requerimiento muy bien muy bien entonces ¿qué tiene que decir? bueno este despacho va a verificar una pregunta a todas las defensas todas las defensas tienen el problema del expediente incompleto ya eso vamos a verificarlo entonces este despacho a efectos de garantizar ese es el único motivo por el cual este despacho va a suspender a efectos de garantizar a cabalidad el derecho de defensa va a requerir a la fiscalía de que cumpla con presentar digamos por escrito para correr traslado a la defensa los elementos de convicción específicos por cada uno de los investigados para que pueda hacer su defensa ya y lo segundo respecto a lo a lo que digamos al tema de que el requerimiento estaría incompleto muy bien de inmediato me van este van a alcanzar lo que les falta para que de una vez correle traslado digamos si se le facilite de inmediato las copias que correspondan muy bien si nosotros hemos cumplido con entregar la lista vamos a cumplir también para la verificación señor fiscal le voy a alcanzar la lista de lo que le falta para que usted le alcance puede alcanzarle de manera directa los elementos de convicción que le faltan para ser más fluido en el término que usted me ordene la absolución de estas observaciones también alcanzaré las copias solicitadas salvo que al despacho estamos de acuerdo le van a alcanzar todas las copias que faltan en su despacho para cuando el día de hoy cuando las defensas lo dispongan el día de hoy es posible para que le pueda facilitar las copias de los de los actuados estamos de acuerdo nosotros pedimos es que después de que cumpla con individualizar los elementos de convicción y que cumpla con con dar todos los anexos no justamente para no que falta que falta una hoja otra hoja y otra hoja para que para que ustedes mismos le indique a la fiscalía los elementos que faltan y se los alcancen inmediato bajo cargo señor magistrado si usted me permite un poco tal vez atendiendo el conocimiento del despacho fiscal el día de hoy a las ocho de la noche voy a estar con el personal administrativo esperando a los señores abogados de ocho a nueve de la noche con el objeto de integrar aquellas copias de los actos de convicción que no se les han entregado más temprano doctor si es posible para poder trabajar porque como usted también indica que es un requerimiento urgente para también para ir superando este problema las seis de la tarde señor magistrado atendiendo de que estoy acá con todo el personal estamos desde el día de ayer sin haber ido a casa todavía a descansar y a tomar algún tipo de alimento le ruego en todo caso una hora prudente que nos permitan por lo menos podríamos salir de acá directamente ¿por qué vamos a perder tiempo? doctor para poder yo también quiero entiendo que estas medidas como por eso estoy interviniendo como es urgente doctor si es posible ahora doctor de una vez para poder en un par de horas si usted me da en todo caso dos horas ¿les parece? señor juez a las tres de la tarde dígame doctor señor juez está claro que y esa es la conclusión de este debate que hay un requerimiento de prisión defectuoso por lo tanto se va a subsanar el mismo y el fiscal lo ha reconocido si por lo tanto el plazo de 48 horas indicado en el 271 se deberá computar desde el momento en que se subsane si doctor si doctor si doctor estoy teniendo en cuenta la abundante información el tema de que el expediente está incompleto y además a la fiscalía le estoy solicitando que 24 horas para que me alcance el digamos por escrito la individualización de los elementos de convicción por cada uno de los investigados si señor juez una cuestión de orden si doctor respecto a mi patrocinado toda vez de que he asumido la defensa el día de hoy también sería conveniente que al señalarse nuevos elementos de convicción individualizados para cada imputado para todos los investigados doctor en este orden de ideas pues considero que debe de otorgársenos a cada defensa el tiempo para analizar también esos elementos de convicción o sea dentro de la suspensión también otorgarnos el tiempo necesario para poder observar o analizar cada uno de los elementos de convicción que va a señalar recién el ministerio público y perdón para culminar notificar pues también a la persona de mi patrocinado toda vez de que se está suspendiendo la audiencia para una nueva hora ¿no? Muy bien señoría para tener un tema que quisiera aportarle para tener presente creo que el patrocinado del señor está en San Martín y hay término de doctor es que se encargue la defensa de ese imputado sí estoy previendo todo doctor dígame doctor que queda claro entonces que resumiendo el señor fiscal tiene que cumplir con completar los elementos de comisión pero además de individualizar los mismos ¿en qué tiempo haría el fiscal le estoy dando para el día de mañana 24 horas y a partir del cual corren las 48 recién 24 horas ahí una vez que se reciba y se les corra traslado voy a convocar de inmediato ¿sí? señor magistrado simplemente por aclarar 48 horas por favor en otras partes un poco que me confundió la intervención última de la doctora ellos se van a personar para obtener las copias al despacho fiscal así es no las voy a alcanzar sí por favor se les va a alcanzar en el despacho fiscal para que ustedes vayan al propio despacho fiscal están tomando conocimiento de todo eso para que no existe el problema que me faltó 10 hojas 20 hojas o 5 hojas ¿sí? es diferente de la individualización exacta y la individualización ya estoy diciendo de que mañana lo va a presentar la fiscalía le estoy dando el plazo de 24 horas una vez que presenta la fiscalía convoca audiencia ¿sí? le pediría que esa convocatoria de audiencia sea respetando en todo caso las 48 horas señor magistrado vamos a tener que analizar los elementos de convicción que va a presentar individualizadamente se le va a comunicar la convocatoria ya muy bien perdón señor magistrado atendiendo de que la recepción de despacho el día de mañana en la mesa de partes es hasta las 4 de la tarde tengo entendido acá en la sala penal nacional que en todo caso sea dentro del horario de mesa de partes el día de mañana le rogaría a usted porque tenemos que atender primero estos pedidos de entrega de copias sí dentro del horario de trabajo entonces se le solicita la fiscalía para que presente por escrito la que cumpla con precisar los elementos de convicción específicos respecto a cada uno de los investigados respecto de quienes se está pidiendo prisión preventiva ¿sí? por cada uno de ellos y los comunes como usted sustente de acuerdo a su requerimiento porque usted estaba hablando de un tema global ¿no? pero eso ya es su decisión y respecto ¿estamos de acuerdo entonces con eso? 24 horas para que la fiscalía presente y de acuerdo a eso se va a programar la audiencia de inmediato y lo segundo respecto a las copias que están incompletas el día de hoy ¿a partir de qué hora doctor? para desanjarlo dentro de las 2 de la tarde señor magistrado ese tema está clarísimo solamente que con el objeto de que mañana no haya una interpretación de parte de la defensa atendiendo que las 24 horas se cumpliría cuando usted cierre esta audiencia que probablemente es el mediodía por eso en todo caso yo le solicito a usted señor fiscal en todo caso que usted me indique en qué plazo el día de mañana en el horario de mesa de partes de esta sala el horario de mesa de partes va a tener todo el día hasta las 4 y media por eso le estoy solicitando a usted ¿qué plazo requiere en todo caso? el día de mañana señor magistrado suficiente para usted me parece lo suficiente ya ha indicado entonces dentro del plazo de horario de trabajo para que presente la individualización una vez que se cumpla con eso se convoca a audiencia dígame doctor sí respecto a lo que es la notificación y nueva designación de defensa pública para Pachas Quiñones pues también debería notificársele a su domicilio real muy bien se le va a cumplir con notificar doctor doctor pero usted va a estar todavía en el caso en el caso que no aparezca el investigador no usted digo va a continuar digamos con la defensa pública en caso que no digamos a persona el abogado muy bien estamos claros entonces lo primero el tema de las de las copias incompletas o de los elementos de convención incompletos a partir de las 3 de la tarde me dice 3 de la tarde en despacho de fiscalía para que ustedes todos los abogados están noticiados de esto para que se apersonen y puedan recabar lo que corresponda ya las copias si doctor señor magistrado solicito que se tenga presente el domicilio real procesal y la casilla electrónica que hemos señalado nuestro escrito el día de hoy respecto a mi patrocinado y a Carlos muy bien si está recogiéndose lo segundo el tema de lo segundo es la individualización de los elementos de convicción por cada investigado eso corre a cuenta del fiscal le estoy dando plazo hasta el día de mañana hasta el cierre de mesa de partes de esta sala penal nacional muy bien esta es la decisión se suspende entonces por ese motivo no por la recusación no porque este caso esté pendiente de digamos de resolver todas las detenciones preliminares se le notifica señor fiscal conforme doctora doctor muy bien siendo las once y treinta y nueve se levanta la presente buenos días hasta la próxima no no Gracias por ver el video.